En este día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordamos a todas las mujeres que han muerto víctimas de la violencia machista y lo hacemos hablando de este problema. Para hoy hemos invitado hoy a Marta Nogales, es abogada, ella pertenece a la Fundación Grupo Norte y es una de las responsables y miembro del servicio de atención a la víctima en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que ya saben, está ubicado en las dependencias de la policía local, policía local que colabora estrechamente, parte fundamental de este servicio. Y como decimos, hoy nuestra invitada va a ayudarnos a abordar desde diferentes puntos de vista y desde diferentes ámbitos el problema de la violencia de género. Marta Nogales, buenas tardes. Bienvenida. Lo primero, Marta, ¿cuáles son las cifras? Porque según las fuentes que consultemos bailan un poco y en este caso yo creo que sí es significativo hablar de cifras de mujeres fallecidas por violencia de género a estas alturas del año. Sí, bien, las cifras oficiales a esta fecha son 63 víctimas, son mujeres asesinadas, como consecuencia de la violencia de género. Claro, hablamos de 63 personas que han muerto porque sus parejas las han matado. Estamos hablando de unas cifras muy elevadas, ¿no? Sí, incluso son más altas que las del año pasado. Más altas que el año pasado por estas fechas. Terminamos el año como con 55 aproximadamente y este año llevamos ya 63. Entonces sí ha subido, ha habido un incremento. ¿Qué está fallando, Marta? Porque nos preguntamos, a ver, hay una ley que está específicamente diseñada para este asunto. Hay cada vez más recursos en los ayuntamientos, servicios sociales, los juzgados, en fin. Sin embargo, lo que comentabas, hay un incremento, este año se ha visto un incremento. ¿Qué falla? Atendiendo los datos, que es lo más objetivo, yo creo que no se denuncia lo suficiente. Si comprobamos los datos de este año, que llevamos 63 mujeres, como decía, asesinadas, simplemente 14 han puesto denuncia. ¿Solo 14? Solo 14, de las 63. Aproximadamente un 63% convivían con ese agresor, lo que, claro, le permite muchísima más facilidad y muchísimo más acceso a la mujer. Y sin contar las víctimas que retiran la denuncia. Claro, aquí a lo mejor estamos hablando del factor miedo, que quizás es muy difícil atajar. Es decir, ¿cómo hacemos, cómo hace la sociedad, cómo hacen los poderes públicos para que ese miedo la mujer lo pueda superar? Y del paso, de no retirar la denuncia, de denunciar. Sí, efectivamente. Ese es el problema. El miedo a las consecuencias, además, porque evidentemente el perfil del maltratador es un perfil que amenaza y que crea este miedo, y que no lo ha creado de un día para otro, sino que lo ha creado hace un montón de años de relación. Creo que la única manera en la que podemos paliar este miedo o rebajar este miedo es con información, acudiendo a los servicios para informarse de sus alternativas y para desmontar determinadas ideas que el agresor ha creado en la cabeza de la víctima, que muchas veces, por no decir la mayoría, son inciertas. Luego, Marta, yo hablando con algunas mujeres sobre este asunto, me comentaban algunas. Es que, claro, hablando del miedo, las órdenes de alejamiento a veces me decían que no funcionan, porque ha habido casos de órdenes de alejamiento dictadas y, sin embargo, el maltratador ha acabado matando a la mujer. Con lo cual, también hay otro punto débil ahí. Perfecto, pero tampoco, volviendo a las cifras otra vez, de las 63 mujeres que llevamos en este año, tres se habían saltado la orden de alejamiento. Es verdad que es un riesgo, es verdad que la orden de alejamiento es un mero papel, no es un muro, ni una burbuja, ni muchísimo menos, pero sí que funciona, porque las cifras son muy bajitas en esos casos. Quería preguntarte sobre otro aspecto que también estos días se está hablando mucho de ello, haciendo un poco balance en cuanto a cifras, en cuanto al perfil de las personas que han sufrido malos tratos o que han fallecido por malos tratos. Se está diciendo, y creo que la juez Tardón lo mencionaba ayer, creo recordar, que está bajando la edad de la mujer maltratada y del maltratador. Sí, efectivamente. Nosotros también, desde nuestro servicio, lo estamos observando, y con las estadísticas finales, al final del año lo podemos comprobar, cada vez se reproduce o suceden estas situaciones en personas más jóvenes, en adolescentes. ¿En adolescentes? Sí, incluso personas de 12, 13, 14 años. Pero eso es muy preocupante, ¿no, Marta? Porque, claro, hablamos de esta gente joven que se supone que es la nueva sabia, que también se supone que tiene que estar, vamos a decir, vacunada o supera 200 conceptos en cuanto a relación hombre-mujer, y esto indica que no, que hay mucho que hacer, ¿no? Bueno, efectivamente, hay que tener en cuenta que estos jóvenes, al fin y al cabo, se están criando en unos domicilios, en unos domicilios en los que a lo mejor todavía priman unos determinados valores, unos determinados roles, y al fin y al cabo, pues se están empapando de ellos. Por mucho que en la escuela o en la sociedad se hagan campañas o tal, no les llega lo suficiente, ¿no? No les llega lo suficiente. Igual hay que llegar a todos los ámbitos. Fíjate que aquí en Fuenlabrada, en el municipio de Fuenlabrada, hay una asociación, la Asociación de Mujeres Pandora, seguro que las conoces, que están realizando durante toda esta semana, no es la primera vez que lo hacen, una campaña en los institutos de la ciudad, precisamente para abundar en el tema del rol de la mujer, para, por lo que hablamos, la importancia de los valores y la educación. Además, se están repartiendo un decálogo que se llama Nuevas Masculinidades, y esto abunda en ese rol de la mujer y el hombre, por vuestra experiencia en el servicio de atención a la víctima. ¿Qué cosas se siguen repitiendo? ¿Qué cosas veis vosotros que decís, bueno, todavía se sigue pensando esto? Sí, se siguen repitiendo patrones un poco relacionados con la celopatía. Hay muchas jóvenes, muchas chicas, que piensan que el hecho de que él sea celoso, celoso, rayando ya algo bastante grave, evidentemente, algo patológico, significa que es un síntoma de amor. Que la quiere más. Efectivamente. Ya. Y luego hay algunas expresiones que yo he escuchado a gente joven, y que lo dicen con naturalidad sin darse cuenta que detrás de eso, pues hombre, puede haber algún problemilla. Por ejemplo, cuando dicen, no, bueno, es que yo cuando salgo con mi novio procuro no ponerme minifalda porque no le gusta. Claro, es que ahí, pero la chica lo dice con la naturalidad mayor del mundo. Sí, también porque está muy instaurado en los adolescentes que el ser el más duro, el más, es muy guay, es estupendo. Entonces, el hecho de que tengas una autoridad por parte de tu novio, hay algunas personas que les, bueno, pues hasta que, entre comillas, lo pongo con muchas comillas, les gusta. Ajá. Pero porque se han educado así. Y cuando van a vuestro servicio y os comentan estos casos, ¿cómo les hacéis ver que eso no responde a ningún amor especial? Al contrario. Pues de contrabajo, las psicólogas, en este caso del servicio de asistencia a la víctima, pues van desmontando todas esas ideas y las van intentando hacer ver qué sería una relación sana o cuál es una relación sana. Que largamos de relaciones sanas, que en el fondo es lo que se esconde detrás de todo esto, ¿no? Y hablando de los más pequeños, ya no de los adolescentes, sino de los más pequeños de la casa, porque también se está poniendo mucho el acento en estos días en la mujer maltratada, el gran drama, pero a su lado hay hijos en muchos casos que también sufren ese gran drama, aunque el padre a lo mejor no les toque un pelo, como se dice popularmente, ¿no? Pero que también lo sufren. Sí, efectivamente. Y a veces son los grandes desconocidos, ahí están. No es una cuestión simplemente de agresión física, es una cuestión de todo lo que están viviendo esos menores en un domicilio, el estrés, el miedo, porque al fin y al cabo, pues bueno, los gritos, las amenazas, los golpes, aunque no vayan contra uno mismo, bueno, pues nos hacen sentir miedo, tensión, nervios, y todo eso lo están viviendo en su entorno familiar, y además están viendo que esa es la relación que tiene que tener un padre con una madre, la relación que tiene que tener un hombre con una mujer, y de todo eso se están empapando. En un futuro esa generación, bueno, ya lo estaréis viendo, ¿no? Generaciones que han vivido esto, y me iba a preguntarte yo, ¿qué factura les va a pasar? Sí, efectivamente, lo estamos viendo, puesto que llevamos ya bastantes años en el servicio, y efectivamente, es lo que te decía, no es solo lo que ven, sino también lo que no ven. No ven besos, no ven caricias, no ven complicidad, no ven una serie de cosas que tienen que existir en una pareja. Entonces, ellos aprenden que eso es una relación normalizada, y posteriormente pueden reproducir conductas. Estamos viendo casos de menores, que en su día eran muy pequeños, y finalmente la madre ha conseguido dar los pasos, separarse del padre, denunciar al agresor, y cuando se convierten en adolescentes, empiezan a reproducir esas conductas, porque han aprendido que ese es el rol del hombre frente a la mujer. A la mujer. Lo reproducen con su pareja y también con la propia madre. Y con la propia madre. O sea, puede estarse el caso de madre maltratada por su marido, su pareja, y luego más adelante incluso por el hijo. Sí, posteriormente por el hijo. Tremendo, ¿no, Marta? Cuando muchas veces te dicen en el servicio, no, lo hago por mis hijos, realmente es todo lo contrario. O sea, lo que hay que hacer es salir de esa situación por tus hijos, no mantener esa situación por ellos. ¿Son suficientes los recursos que se están empleando hoy en día para este problema? A veces también sabes que hay quien dice, bueno, es que habría que emplear más recursos, más personal, más... Probablemente más presupuesto. Más presupuesto. Hubiera que emplear, más presupuesto económico, puesto que hay situaciones económicas verdaderamente duras y que dificultan poder dar todos estos pasos. Hay también otra parte importante, claro, es que el tema de los malos tratos se puede abordar desde muchos aspectos y puntos de vista. Estamos hablando de esa necesidad, de ese miedo que tiene la mujer, que es lo que le cuesta salir. Estamos hablando de esa otra parte importante, que son los hijos. Y también yo quería hablar de la sociedad, porque últimamente le está diciendo mucho, es cosa de todos, no sabemos hasta qué punto. O sea, porque es muy fácil decir, bueno, yo sí, escucho que el vecino parece que no la trata muy bien, ¿no? Pero bueno, es cosa de ellos, es su familia, yo en su casa no me voy a meter. Ese comentario se ha escuchado mucho. Ese comentario se ha escuchado mucho, yo creo que sí que está cambiando eso, gracias a las campañas de sensibilización y a la publicidad sí que está cambiando. Por lo menos vecinos o familiares o personas ajenas al matrimonio que sí que llaman a pedir información para ver cómo pueden ayudar a su familiar, a su vecina, a su amiga. ¿Por qué esa llamada es anónima? Bueno, según quiera. Según, porque luego a lo mejor puede testificar, supongo. Digo, porque a lo mejor a la gente dice, ¿qué me voy a meter yo en líos? Dios mío, luego tengo que ir a un juzgado, luego me van a preguntar, me da miedo a ver si me va a hacer algo a mí. Estas cosas también hay que superarlas. Sí, pero lo que ocurre es que más que el hecho de que un vecino ponga esa denuncia, cuando a lo mejor no sabemos en qué fase está la mujer y luego no va a continuar con los pasos, a lo mejor no es tan correcto como que se informe y como que pueda ayudar a esa mujer informándose y facilitándole a ella la información, aunque solo sea explicándola a qué servicios puede acudir. O sea, que son diferentes maneras, estamos hablando de ayudar, no solamente denunciar o alertar en un momento dado la policía, se está produciendo algún caso de agresión, ese tipo de cosas. Marta, yo sé que en todos los programas y sobre todo en este día se está hablando mucho de este asunto y se está diciendo qué hay que hacer cuando una persona sufre malos tratos, una mujer, pero me gustaría recordarlo, nunca está de más. Y ya que tu labor, Marta, es aquí en Fuenlabrada, pues por ejemplo, en esta localidad del sur, que es muy parecido a lo que puede hacer cualquier mujer en cualquier punto de España. Persona, mujer que sufre un maltrato por parte de su pareja, físico, psicológico, ¿qué debe hacer? Bueno, aquí en Fuenlabrada contamos con bastantes recursos, que estamos además todos coordinados y todos en contacto para ayudar. En principio, yo decía que lo que tienen que hacer es informarse, es necesario que sepa qué es lo que va a pasar, no solo hasta que ponga la denuncia, sino qué va a pasar después de que ponga la denuncia, a todos los niveles, en el ámbito social, en el ámbito psicológico, en el ámbito legal, que sepa a qué recursos puede acceder y qué ayudas va a recibir. Entonces, acudir a un servicio donde le puedan informar. Aquí en concreto en Fuenlabrada, en el momento en el que entre en contacto con la red de servicios sociales o con la red de la Casa de la Mujer, o acudiendo a las dependencias de policía local, al servicio de asistencia a la víctima, como decía, estamos todas coordinadas, entonces unas u otras vamos a ir remitiendo a la mujer en función de sus necesidades y de sus demandas. Si es una situación de emergencia, una situación de riesgo en el momento, evidentemente lo que tiene que hacer en ese momento es protegerse, aunque venga posteriormente la información, llamar bien al 091, al 092 a policía local o al 112, que es emergencias. Que sí me gustaría decir, que esto hay mujeres que no lo saben, que si marcas el 112, emergencias, independientemente de que no tengas saldo o de que no tengas cobertura, funciona el teléfono, porque nos ha ocurrido que ha habido mujeres que decían, no, es como no tenía saldo, yo no llamé. Sí, sí, sí. Funciona, es un teléfono gratuito y no hace falta ni siquiera desbloquear el móvil. Estupendo, pues eso es buen dato. A cualquiera de estos servicios, ahí ya, según cada caso, porque cada caso es distinto, y como decías tú antes, la etapa en la que se encuentra cada situación es diferente, el momento de ese maltrato, de esa historia de la mujer es diferente, pues ahí le vais a remitir a los servicios correspondientes según cómo corresponda. Y entonces, repetimos, intentar vencer ese miedo que siempre hay, y va a haber, y las hay, muchas manos tendidas para ayudar a esa mujer que sufre el problema del maltrato. Marta Nogales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día, que sabemos que es complicado, porque Marta no para ningún día, pero hoy especialmente, y el servicio de atención a la víctima fue labrada, es una jornada en la que también tiene muchos actos y por eso agradecemos que haya estado con nosotros. Lo he dicho, a ver si ponemos nuestro jornalito de arena, para que esto vaya cada vez a menos y se acabe para siempre. Nos despedimos ya, les dejamos ahora con la actualidad y con las noticias. Un saludo y buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!